Cámaras de cabañas santafesinas organizan el sexto gran remate este viernes 30 de junio a las 14 horas en las instalaciones de la cooperativa Lehmann en Emilia sobre Ruta 11. Mauricio Sanutig invita a concurrir. Bueno, nosotros somos una entidad que hace 6 años ya venimos trabajando, una entidad joven, le decimos nosotros, pero con muy buena organización y realmente una muy buena predisposición de parte de toda la comisión directiva para organizar este remate, ya el sexto remate. Entonces, que bueno, creemos que es una muy buena oportunidad para adquirir una genética que año a año viene siendo de las mejores en todas las razas, creemos, de las mejores a nivel nacional y mundial, ¿no es cierto? Bueno, va a ser en las instalaciones ferias de Emilia, de la cooperativa Guillermo Lehmann, es el 30 de junio, el próximo viernes, desde allí, desde las instalaciones ferias, ha transmitido a través de la plataforma de Rosgam. Bueno, mira, tenemos un total de 70 reproductores machos, 71 para ser más preciso, de las diferentes razas, lo que es Angus, Hereford, Brafford, Grangus, que son las que tenemos todos los años, y como novedad, este año se incorpora la raza Limangus, una raza que está en pleno crecimiento. Eso en cantidad de machos, y tenemos más de 100 hembras, 110 hembras también para ser concretos. El mejor número, el mayor número de todos los remates que vamos realizando hasta el momento. Hablános del tipo de cabañas que se van a presentar el viernes 30 de junio. Bueno, realmente es un buen conjunto de cabañas, porque como dije primero, hay muy buena predisposición, muy buena onda, para decirlo bien, entre todas las cabañas, porque ellos están predispuestos a una organización de parte de la Cámara, nos confían sus animales, son cabañas que van desde las más importantes del país, cabañas que presentan en Palermo, en las mismas nacionales de cada raza, hasta cabañas prácticamente nuevas, hasta cabañas prácticamente nuevas, que quieren también mostrar sus productos, comercializarlos, para que la gente los conozca. O sea que creo que desde ahí se forma un buen conjunto. Recordemos, son 24 cabañas, y la organización de 24 cabañas no es fácil, pero sí realmente está muy bueno, porque es todo un desafío. Me imagino animales que nacieron desde el norte al sur de Santa Fe. Exactamente, exactamente. Por eso es el estatuto de la Cámara que permite animales nacidos, criados dentro de la provincia de Santa Fe, que es el objetivo de comercializar eso mismo, promocionar la genética santafesina. La genética viene creciendo año a año, pasos agigantados en todas las razas, las nuevas técnicas que hay, se había empezado bien atrás con la inseminación artificial, pasamos a la transferencia invernaria, y hoy con la fecundación in vitro, realmente permite avanzar a cualquier productor, desde los más importantes, desde las cabañas más grandes, desde los que tienen mil vientres, hasta el que tiene 50 vientres. Los avances son, como dije, pasos agigantados, gracias a Dios, y eso le permite mejorar la genética y toda la producción en todo el territorio provincial y nacional. ¿Qué condiciones generales del remate van a presentar el viernes 30 de junio? Bueno, una muy buena condición, que son hasta 5 cuotas, eso creo que es muy tentadora, las 90 días libres que damos todos los años, las cabañas también se pusieron a disposición, y bueno, hay también un importante descuento de pago contado, que es el 24%, recordemos que es flete gratis para todos los productos. También bajo el martillo de la cooperativa Guillermo Lehmann. Exactamente, otra empresa con la cual trabajamos año a año, y bueno, creo que venimos creciendo juntos. Bueno, el viernes, el viernes 30 de junio de este año, del 2023, en las instalaciones feria de la cooperativa Guillermo Lehmann, en Emilia, acá en Santa Fe, también recordemos que es físico, vía streaming, y es una gran oportunidad, hoy que los precios creemos que están acomodados, para adquirir una genética de primer nivel, al mejor precio. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, Bertotti Producciones. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.